La historia se centra en Party Home, un estudiante de primer año de la universidad. Su vida parece perfecta, pues es guapo, popular y tiene una personalidad encantadora y es adinerado. Pero no todo es lo que parece, ya que oculta un lado de su vida en el cual experimenta mucho dolor que mantiene enterrado en su interior. En esta historia universitaria encontraremos a algunos chicos que están en sus veintes, que tienen vidas como la belleza de la primavera desde lejos, pero frías y duras cuando se conocen más de cerca.